Los años que llevan conflictos de estos, la gente se ha marchado de aquí, los mismos propietarios se han ido. Cansados y hartos aseguran estar los vecinos del centro de Arrecife por las continuas peleas nocturnas que se producen a diario. Precisamente ayer mostrábamos este vídeo de una reyerta pedrada ocurrida este fin de semana en la calle Luis Fajardo Ferrer. Esta se suma ya a otras producidas hace unos días en esta misma zona de la ciudad. Esta es una de las zonas del centro de Arrecife donde más peleas se producen en horas nocturnas. Al parecer la mayoría de los locales de esta zona, en concreto de la calle Manolos Millares, no solo abren los fines de semana, sino también abren sus puertas entre semana y hasta las seis de la mañana. Los vecinos de la zona han mostrado en numerosas ocasiones sus quejas ante estas peleas. Además solicitan más presencia policial en Arrecife. Pues dejan todas las botellas en las ventanas, en las puertas, dejan descansar a la gente. Esto ya lleva muchos años. Esto no hay que lo arregle. Visto lo que está sucediendo de último, yo creo que sí. Sería conveniente que hubiera más presencia policial porque se está convirtiendo esto en un conflicto bastante serio. La otra noche, mujer que tiene más dormir porque le necesita dormir, un escándalo, una pelea, una mujer y dos hombres peleando en la calle de Tenerife, en la calle de Tenerife donde vivo yo, eso no sé, ni un guardia. Yo ya le digo, no conozco el uniforme de la Guardia Municipal de Arrecife. Según un informe de la Policía Nacional, han subido en la capital los delitos por lesiones y riñas tumultuarias, así como los robos en vehículos.